Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta con la información local en este informativo repleto de noticias relacionadas con Arcos de la Frontera. Tras el asfaltado de la calle Josefa Moreno Segura y Plaza de España, se está realizando el pintado de la señalización de tráfico por parte de los operarios municipales y ambas vías se van a abrir al tráfico mañana viernes a primera hora. Es la última noticia relacionada con esta obra, con este asfaltado. Y hablando de tráfico, anunciar que con motivo de los trabajos de canalización del gas natural que se está llevando a cabo en la calle Paseo de Boliches y debajo del corral, desde mañana viernes y hasta el martes 21 de junio, estará prohibido estacionar en el tramo del Paseo de Boliches comprendido desde la Plaza de España hasta calle Pintor Francisco Prieto. Los vehículos que procedan de calle debajo del corral deberán girar obligatoriamente a la izquierda por calle Pintor Francisco Prieto para salir a la calle Paseo de Boliches. Y el tramo de calle Paseo de Boliches, desde su confluencia con Plaza de España hasta la intersección de calle Pintor Francisco Prieto, se va a establecer provisionalmente hasta el día 21 de junio en doble sentido de circulación. Durante la ejecución de la obra, la parada de taxis desde debajo del corral queda habilitada temporalmente en la calle Cordera. El Ayuntamiento de Arcos ha concedido una nueva licencia de obra para la promotora del Centro de Movilidad Sostenible que se va a construir en el municipio, aquí en Arcos. Esta nueva licencia va a permitir construir el edificio que va a albergar los garajes y talleres, cuya inversión estimada asciende a unos 5 millones de euros. Anteriormente ya se adjudicó una licencia para reparar el camino de entrada a la futura instalación y ahora se da un nuevo paso para que este proyecto poco a poco vaya viendo la luz y genere empleo aquí en el municipio. Y Cedro Gambín, alcalde de Arcos, así lo anunciaba. Una nueva licencia para la promotora del Centro de Motor. La promotora es Arcos Sum Invert, Sociedad Limitada, y hemos dado una nueva licencia para ejecutar los edificios, garaje y taller, laboratorio, para el Centro de Desarrollo para la Movilidad Sostenible. En cuantía, aproximada de 5 millones y medio de euros. Esta es la segunda adjudicación que hacemos en cuanto al Centro de Desarrollo para la Movilidad del Motor. Se adjudicó la licencia para el arreglo del camino de entrada y quedan creo que dos licencias más. En total, licencias que van a suponer una inversión cercana a los 12 millones de euros, que significará mucha mano de obra, actividad económica y mucho empeño que tenemos en que este Centro de Desarrollo del Motor para la Movilidad Sostenible sea una referencia turística una vez terminada en nuestra localidad. Seguimos hablando de gestión porque el Ayuntamiento de Arcos también ha otorgado licencia de obra a los vecinos de la barriada Pueblos Blancos que habían solicitado permiso para el refuerzo de 67 viviendas de protección oficial. Esta licencia de obra, según el alcalde, cuenta con una bonificación del 95% al haber sido declarada de interés social por parte del Pleno del Ayuntamiento. Para los vecinos de Pueblos Blancos ha aprobado la licencia de obra que habían solicitado para el refuerzo de las 67 viviendas de protección oficial de sus trasteros y aparcamientos que, como bien saben ustedes, por defectos de la construcción fueron indemnizados por la justicia y han pedido al Ayuntamiento de Arcos esta licencia de obra, licencia de obra que ya tienen aprobada para que ejecuten las obras y, además, bonificada en un 95% al haber sido declarada por el Pleno de Arcos de Interés Social. Por lo tanto, buena noticia también para los vecinos y vecinas de Pueblos Blancos con la autorización de su licencia para acometer las obras de reparación que habían obtenido judicialmente. Hablando de actuaciones, el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Arcos también ha aprobado las obras de ampliación del cementerio municipal con la creación de 450 nichos, además de nuevos osarios y columbarios. A ello hay que sumar, según Isidoro Gambín, el inminente comienzo de las obras de rehabilitación que se van a ejecutar en la parte derecha del primer patio del cementerio. Hemos aprobado ya por fin las obras en el cementerio municipal, las obras de ampliación del cementerio municipal en 450 nichos, además de la construcción de osarios y columbarios. Ya tenemos una empresa adjudicataria que va a realizar estos trabajos, no solamente la de la ampliación del cementerio, sino también la reconstrucción, y eso también es otra demanda histórica que quiero dar a conocer, ya por fin es una realidad que, gracias a esta adjudicación, se van a realizar los trabajos de reparación del patio de entrada que está, como ustedes conocen, en estado completamente ruinoso. La Junta de Gobierno Local, celebrada esta semana en el Ayuntamiento de Arcos, ha aprobado la autorización para dar inicio a la campaña de desinsectación para eliminar, como cada año, las plagas de cucarachas y ratas. Esta campaña ya se ha iniciado en la barriada del Santiscal y, según el alcalde Isidoro Gambín, se va a realizar en todo el término municipal, incluido barriadas rurales. La autorización de esta Junta de Gobierno Local para el inicio de la campaña de desinfección y desinsectación de la cucaracha. El término municipal, como todos los veranos, está lleno de cucarachas, como en todos sitios, como en todos los lugares, y este equipo de gobierno, sensible a este problema, ha puesto en marcha este inicio de campaña de desinfección para actuar en todas las zonas de arco de la frontera que tengan este problema. Y que dará cobertura tanto al núcleo urbano como a todo el diseminado de barriadas y asistentes en la localidad, haciendo incidencia en las zonas más problemáticas. Turno para abordar la actualidad política. El concejal de Alternativa Independiente Progresistas, Manuel Erozain, se ha hecho eco de la problemática que están sufriendo los vecinos de la calle Ubrique ante las grietas y desperfectos que vienen apareciendo desde hace años en varias viviendas de la zona. Según Erozain, además de las grietas, se están produciendo desplazamientos de las viviendas. El ayuntamiento encargó un estudio geotécnico para conocer qué está ocurriendo en el subsuelo de la zona, pero hasta el momento los vecinos no conocen el resultado de dicho encargo. De ahí que Manuel Erozain insta al equipo de gobierno que informe acerca del resultado del estudio geotécnico para que los vecinos conozcan realmente qué está ocurriendo en la calle Ubrique. La calle Ubrique, cercana o paralela en este caso, el Camino de las Neces por debajo, el Colio de San Francisco, para ubicarnos nosotros aquí. Y como veis, pues estamos, porque los vecinos y vecinas de esta zona, pues nos han llamado porque tienen problemas aquí, en sus viviendas, en sus calles, y lógicamente reclaman, en este caso, pues la atención necesaria, lógicamente, por parte del ayuntamiento. Aquí hay un problema en el que estas viviendas, año tras año, se están desplazando de su sitio, como hemos tomado imágenes en la calle Torraláquime, que justo en la entrada hay dos viviendas, a derecha e izquierda, que en estos meses una de ellas se ha desplazado casi un centímetro, y otra que lleva años y años con grietas, que tengo constancia, dentro, fuera. Y bueno, nos encontramos aquí, en esta casa, en la otra, en la otra, incluso fuera hay un solar, en este caso del ayuntamiento, que tengo constancia, que igualmente sufre, en este caso, este tipo de problemas. En definitiva, hay algo común a todas ellas, es que hay grietas, y que lógicamente estas grietas tienen y le causan el temor a los vecinos. Se han hecho varias catas por aquí, han estado por aquí, Arco Tierra, que se licitó para que hiciera un estudio, en este caso geotécnico del suelo, ha estado a Acualia, también por aquí, pero claro, o lo cierto y lo fío, es que a día de hoy, pues no tenemos noticia ninguna. Y nosotros, por una parte, desde el ayuntamiento, vamos a pedir, hoy mismo vamos a estar en el registro del ayuntamiento, solicitando esas pruebas, para que se ponga claridad y solución a este problema. Y los vecinos, lógicamente, han dicho, hasta aquí hemos llegado y quieren igualmente esa información. No queremos guerra ni con vecinos de un lado ni vecinos de otro, queremos soluciones, señor alcalde, queremos tranquilidad para los vecinos, que no se puede estar casi un año desde que se licitan las obras a Arco Tierra para saber qué ocurre aquí, y lo que queremos es información, y cuando tengamos la información que los técnicos, de manera urgente, tracen un plan, tracen las soluciones, en este caso, para que aquí se arregle lo que hay durante muchos años en esta zona. Es lo único que queremos, soluciones, y por tanto, esperemos que se tomen esas medidas lo antes posible y la información lo antes posible, porque está claro que más no se puede esperar, porque cada día que pasa la situación de estas viviendas de su vecino es peor. Una de las vecinas afectadas en la calle Ubrique ha señalado que los afectados llevan ya 12 años luchando contra la aparición de grietas en las viviendas de la zona. De ahí que insta el ayuntamiento que informe de manera urgente del resultado del estudio geotécnico que se hizo hace un año en el subsuelo de la calle. Soy una de las vecinas afectadas de la calle Ubrique, yo llevo con la casa 35 años, nunca en la vida se había rajado, ahora llevamos unos 12 años luchando contra la grieta, pero de dos o tres años para acá, cada vez son más, se nos han caído las escayolas, no cierran puertas ni ventanas, no nos cierran las persianas, está todo torcido, nos hemos gastado un dineral en arreglar nuestras casas, se han rajado los azulejos, todo, está todo rajado. Entonces queremos saber, porque el ayuntamiento, esto es verdad, que nos ha hecho un estudio geotécnico, pero claro, lleva un año para darnos los resultados. ¿Cuándo nos va a dar los resultados? No es porque yo no haya movido cielo y tierra para hablar con ellos y los he pedido, los he pedido muchísimas veces y ellos que sí, que los tienen encima de la mesa, que me lo van a dar, que van a venir, que no sé qué y que no sé cuánto. Las casas se nos caen por muchas veces que las arreglemos, están siempre, se nos caen, que se nos caen, es que cada vez que arreglamos las grietas, metemos hierro, metemos de todo, nada, las grietas vuelven a salir por otro sitio o más grande. Y eso es todo, lo único que quiero es soluciones. Por último y en otro orden de cosas, el concejal de Alternativa Independiente Progresista, Leopoldo Pérez, solicita al equipo de gobierno una actuación urgente para arreglar muchos de los caminos rurales del término municipal ante el estado de Dejadez en que se encuentran muchos de ellos. Unos carriles que se encuentran impracticables, en unas condiciones que la verdad que no sé cómo pueden circular los coches por allí y la verdad es que también pedimos al alcalde que de la misma manera que se arreglan calles en nuestro pueblo, se arreglen también esas calles que son de los vecinos que viven en el campo y que pagan religiosamente sus impuestos y que de alguna manera también necesitan que se les atienda. Concretamente estuvimos en Roncero Bajo, en definitiva nos llaman porque ven que no se les atiende, no se les hace caso y la verdad que son caminos intransitables y que hace falta que también se les atienda a estos vecinos que religiosamente pagan sus impuestos y necesitan ser también atendidos por nuestro ayuntamiento. Así que le pedimos al alcalde que tome nota de esta situación, igual que tomo nota de la denuncia que hicimos del carril de Juan Castil. Estuvimos allí denunciando también la situación en la que se encontraba y bueno, parece ser que han actuado. Pues eso es lo que queremos, que actúen, nos da igual que sea a través nuestra, lo importante es que atendamos a los vecinos y que solucionemos sus problemas. Seguimos abordando la actualidad política y cambiamos de asunto. El concejal de Ciudadanos en Arcos, Isaac Hill, ha mostrado su satisfacción tras la bajada del paro en Arcos en 227 personas durante el pasado mes de mayo, aunque ha detallado que esta cifra podría haber sido mayor si se hubieran recuperado dentro del presupuesto municipal las partidas destinadas a formación y empleo. Estas partidas, según Hill, no cuentan a día de hoy con dotación económica. Por tanto, el Ayuntamiento de Arcos no puede realizar inversión alguna para la generación de empleo. En Arcos, el último dato dice que tenemos 227 para los menos. Pero podrían hacer más. Venimos que ir indicando que hay que recuperar las partidas destinadas a la formación y empleo de los presupuestos municipales. Partidas, que a día de hoy son monedas de cambio para los planetas de ajuste. Partidas que no están dotadas económicamente y con lo cual, evidentemente, no se puede realizar nada. Si se dotaran estas partidas, estamos plenamente convencidos de que se aumentaría el nivel de desempleo. Oye, si son cinco desempleados más, pues bienvenido sea. Si son diez, mejor todavía. Lo que está claro es que una persona desempleada hoy en día es una persona desesperada. En ciertas casas es una auténtica lacra los estragos que hace el desempleo. Y, como digo, recuperando estas partidas, podríamos hacer mucho más. El plan de la formación, pues, como hemos repetido antes, quien más crea empleo en el sector turístico, de eso somos ciudades turísticas, y lo tenemos muy fácil, hay que enfocar la formación, evidentemente, sin diseñar el resto de sectores, pero habrá que incidir especialmente en el sector que más empleo crea. Y ahí, pues, tenemos claro que es el sector turístico donde se debe incidir. Por otro lado, Isá Gil ha lamentado que, a día de hoy, aún no se han puesto en marcha en arcos los planes de sostenibilidad turística destinados al fomento y apoyo del sector turístico local. El concejal de Ciudadanos ha detallado que, según la delegada municipal de Turismo, Ana Carrera, el Ayuntamiento ha elaborado hasta 25 planes de sostenibilidad turística que, a día de hoy, nos han dado a conocer para no crear falsas expectativas entre los vecinos del municipio. Este hecho, como es lógico, ha sido criticado por la formación política de Ciudadanos, ya que si el trabajo está hecho, se debería haber presentado al tejido social de arcos. ¿Qué son los planes de sostenibilidad turística? Bueno, los planes de sostenibilidad turística son una política destinada a apoyar los destinos turísticos en diferentes niveles para, entre otras finalidades, hacer que su tejido productivo sea más resistente, más flexible, más resiliente, como está muy démoda decir ahora, tecnológicamente hablando, hacia los cambios que se avecinan en el sector. Bueno, pues en un principio, tanto a este grupo como al resto de grupos de la oposición, se nos invitó a una reunión para presentarnos los planes, para intentar elaborar planes y presentar los planes de manera conjunta, cosa que le agradecimos encarecidamente a la señora delegada de Teorismo, a la señora Carrera, se lo dijimos expresamente, no nos lo emprendan, pero pasado el tiempo, pues vimos que estos planes, vencidos los plazos ordinarios y extraordinarios, pues no conteníamos conocimiento de ningún plan, ni de ninguna reunión, ni absolutamente ninguna acción de ningún tipo. Nos mandaron en su día un cuestionario que este grupo al menos remitió religiosamente y a día de hoy. Bueno, pues el pasado día 30 de mayo presentamos una pregunta, como haría cualquier grupo que quiere conocer sobre un tema que es de vital importancia, como es el sostenimiento, el refortalecimiento y el crecimiento de la principal industria de su ciudad. Y le preguntamos qué pasaba con estos planes, si se habían presentado algunos planes y que cuáles eran. Bueno, pues vamos con la respuesta y la respuesta la voy a desarrollar en dos partes. Bueno, la primera parte de la respuesta fue y se nos dijo que sí, que se habían presentado hasta 25 planes. Pero, y aquí viene la sorpresa, que no se habían dado a conocer para no crear falsas expectativas en la ciudadanía de Arco, como si los ciudadanos de Arco fueran niños y, exactamente igual. Yo hago política turística, presento 25 planes, que por cierto se contrató a una empresa externa a la que hay que pagarles preciosamente para canalizar todo este proceso, que es un dinero que sale en las arcas públicas, y resulta que tengo 25 planes y no los voy a conocer. Isaac Hill también ha señalado que si los planes de sostenibilidad turística están elaborados, ¿por qué no se han dado a conocer, tal y como se solicitó hace varios días, por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos? Hill considera que el motivo de no darlos a conocer por parte del equipo de gobierno puede ser debido a que realmente no hay ningún tipo de plan elaborado. Se nos dijo que no tenía ningún tipo de inconveniente en presentarnos los planes que se habían presentado al día siguiente. Al día siguiente, yo no sé el concepto del día siguiente que tiene esta mujer, pero es que estamos nueve días después, y nueve días después ni este grupo, y supongo que ninguno, tiene conocimiento de ningún plan que se haya presentado. Yo no sé si es que los planes son muy malos o se avergüenzan de ello, porque yo, si presento un plan, dos, que no me hacen falta, veinticinco, y los considero buenos planes, lo primero que hago es promocionarlo, porque tengo que vender mi acción política. Bueno, pues ni eso siquiera. Con lo cual, muchos nos tememos que ni hay planes de sostenibilidad presentados, ni hay acción de ningún tipo, ni absolutamente nada de nada. Con lo cual, nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué se ha hecho con la inversión de la contratación de esta empresa externa que iba a gestionar los planes de sostenibilidad turística? Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Ya conocemos más datos acerca de ese pleno extraordinario que mañana tendrá lugar en el Teatro Olivares Veas para nombrar el hijo predilecto de Arcos a don Jesús Ruiz Fernández. El pleno se celebra a las 12 del mediodía, pero una hora antes, sobre las 11 de la mañana, el homenajeado visitará el salón de plenos para firmar en el libro de honor del Ayuntamiento de Arcos. Mañana Radio Arcos le va a ofrecer este pleno en directo desde las 11 y media de la mañana aproximadamente. Estaremos ya en directo para conocer la opinión de todas las personas presentes en el Olivares Veas. Las actividades del Orgullo Serrano siguen adelante y recordar que mañana viernes a las 6 de la tarde se lleva a cabo un cuentacuentos en la Biblioteca Municipal enfocado al público infantil a partir de 7 años de edad y para participar hay que inscribirse previamente de forma gratuita llamando al 956704694. También mañana a las 7 y media de la tarde se proyecta en el Palacio del Mayorazgo el documental sobre la relación del colectivo LGTBI y la cultura religiosa y este sábado a las 7 de la tarde tendrá lugar por las calles de Arcos una marcha reivindicativa que partirá desde la calle nueva situada en el casco antiguo después se celebra el Orgullo Serrano en la Fuente de la Cibelita y por la noche se va a contar con distintas actuaciones musicales. Esta semana se celebra Solemne Tridu en honor a la San Antonio de Padua mañana viernes a las 9 de la noche el sábado a las 8 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana se celebra Rosario de San Antonio Eucaristía y Ejercicio del Triduo y el lunes día 13 a las 7 de la tarde tendrá lugar la solemne misa estacional que se celebra en la Plaza de las Aguas será presidida por el Obispo Don José Rico Pavés y durante el Triduo se van a recoger alimentos preferentemente fideos y levavajillas y también el domingo a partir de las 12 del mediodía tendrá lugar una ofrenda floral a San Antonio. La Hermandad de las Tres Caídas celebra mañana Cabildo General Ordinario de Cuentas y Cierre de Cursos será en la Parroquia de San Francisco 9 de la noche en primera convocatoria y 9 y media en segunda convocatoria. La Peña Taurina Emilio Oliva celebra mañana viernes 9 de la noche en primera convocatoria y 9 y media segunda convocatoria elecciones a la presidencia y junta directiva un llamamiento a los socios y socias y el domingo van a realizar un viaje a Otrera para acudir a la noviada donde participa el noviero Miguel Osorio si es socio o no socio y quiere asistir puede ponerse en contacto con cualquier miembro de la junta directiva de la Peña. Abordamos ahora la actualidad deportiva que nos trae como siempre nuestro compañero Antonio Barea Antonio, adelante. Buenas tardes compañeros buenas tardes a todos los oyentes de nuestro informativo es tiempo para el deporte avance de la información deportiva y que lo vamos a ocupar hoy hablándole de ese playoff de ascenso que tenemos el fin de semana de los equipos esta mañana en nuestro primer avance hablábamos con el entrenador del equipo cadete con Manuel Jesús Soto Espejo Chico sobre ese partido Academia Tarifa que se va a disputar el sábado a las siete y media de la tarde en el Antonio Gallardo pues ahora vamos a hablarle del infantil el infantil Academia A se enfrenta al A de los Cortijillos también final sábado a las cinco y media de la tarde en el Antonio Camacho el Alevín jugará a las cuatro en el Barrio Bajo frente al Club Deportivo Guzmán el Bueno pero como decíamos le hablamos del equipo infantil hablamos con el técnico que hoy pues vamos a escucharlo en nuestro tiempo dedicado al deporte tanto a Chico como a Isaac Barroso que nos hablarán de esos dos equipos que vamos a ver esperemos que la suerte esté con ello y que se dé el salto de categoría primer año participando en la tercera andaluza buscando la segunda andaluza ante estos rivales bueno pues felicitamos a Isaac por esa temporada que se ha realizado y que nada a un puntito de dar el salto de categoría nada muy bien muchas gracias en principio estamos muy contentos con los resultados obtenidos a lo largo de la temporada no nos imaginábamos mucho que en agosto cuando empezamos a rodar un poco todo íbamos a llegar hasta donde hemos llegado pero bueno con el trabajo diario y la responsabilidad y el sentido común pues mira nos ha llegado hasta donde estamos ahora y todavía nos queda un pasito más porque hasta ahora no hemos conseguido mucho bueno no se ha conseguido mucho pero se ha conseguido un buen trabajo ser campeón de grupo como dices en agosto no se pensaba en ser campeón ha sido el mejor equipo del grupo y ahora en la primera semifinal pues golearon ustedes 6-0 al equipo de San Bernardo sí nosotros bueno el haber conseguido el campeonato liguero para nosotros ha sido un premio fantástico y estamos muy contentos y el habernos metido en liguilla es igual de alegría lo que pasa es que bueno ya que estamos inmersos en esta eliminatoria de posible ascenso pues estamos estamos intentando por todos los medios con la motivación ni el trabajo de intentar conseguirlo que no lo conseguimos pues bueno el año que viene lo volveremos a intentar pero bueno ya que estamos queremos llegar hasta el final ya estamos en el camino hasta el final claro y después de lo bien que le dieron a ustedes la semana pasada en semifinales porque el equipo de San Bernardo no era del grupo de ustedes es un grupo de la bahía de Algeciras de esa zona hubo mucha diferencia de los equipos que habéis jugado a lo largo de lo que ha sido la temporada con este equipo de semifinal bueno hubo diferencia el San Bernardo era un equipo que a priori era bastante fuerte porque había quedado segundo o tercero perdón de su liga lo que pasa es que hubo varios factores influyentes en el partido lo primero es que nuestro equipo es que realmente nuestros niños hicieron un partidazo en la tarde del sábado pasado donde nos salió todo donde jugamos con mucha intensidad muy concentrados poniendo en práctica todos los conceptos técnicos tácticos que habíamos trabajado durante la semana la verdad que nos salió un partido bastante completo y casi perfecto ellos lo intentaron un poco venían un poco con treceza con un estilo un poco diferente pero realmente la verdad me da vergüenza decirlo pero no hubo color tuvimos el orden del partido durante todo el tiempo dominamos todas las juntas de juego y la verdad que muy contentos esperaba que fuera un partido un poco más complicado pero creo que tengo las sensaciones que este partido que nos llega ahora el sábado no va a ser de la misma manera y va a ser mucho más complejo más competitivo donde se va a decidir por detalles y bueno en eso estamos en esta línea de trabajo para intentar los peligros pues nada el próximo sábado vivir momentos muy especiales de ese ascenso de categoría para estos tres equipos Alevín Infantil y Cadete todos son equipos de la que han sido campeones este año en sus respectivos grupos y terminando este avance decir que juega la selección española tercera jornada esta liga de naciones donde España tiene dos partidos jugados dos empates a ver si la tercera Suiza que todavía no ha ganado en un partido pues hoy podamos ganar nuestro primer partido pues compañero este es nuestro avance de la información deportiva adelante con otras noticias gracias Antonio conocemos ahora la previsión meteorológica Buenas tardes persiste el sol y el calor a estas horas en la provincia de Cádiz con temperaturas estables en la costa en aumento en el interior nos dejan valores de 39 grados en arcos de la frontera 37 en Jerez en de la frontera 29 en Cádiz en Algeciras 28 en Rota todo ello con C en los poco nubosos en nubes altas el viento soplando de levante sobre todo con mayor fuerza en el estrecho últimas horas y de cara a mañana otra vez sol y calor poca nubosidad con nubes altas también nubosidad baja matinal en el área del estrecho y temperaturas máximas en descenso salvo en la costa donde se espera que asciendan es una información de la agencia estatal de meteorología Radio Arcos emisora municipal 107.8 Bueno pues llegamos al final de este informativo y finalizamos como cada día recordando la farmacia de guardia estamos a jueves 9 de junio corresponde aquí en Arcos a licenciada María José Rodríguez Silva situada en la calle Molino número 57 gracias por acompañarnos y hasta la próxima cita informativa y a la próxima y a la próxima y a la próxima